bienvenidos al tercer y último bloque de esta tutoría de psicología aquí en uva 21 en los bloques anteriores hemos hecho un recorrido sobre el olvido con recordar fallido y desarrolla a lo largo de su texto y bueno vamos a realizar brevemente no brevemente lo que el autor comenta respecto a estos nombres olvidados particularmente signorelli signorelli está separado en dos fragmentos de los dos pares de sílaba por un lado signor y por el otro lado particularmente el retorna sin modificaciones en uno de los nombres sustitutivos mientras que signor retorna y retorna así desde la traducción no que al igual realmente signor quiere decir señor y es decir acá su sustituto se produjo como si se hubieran prendido un desplazamiento a lo largo de la conexión de los nombres cuál es jersey bovina y bosnia y entonces a ver a partir de todo lo que hemos ido señalando revisaremos en este último bloque y cuáles son para el autor las condiciones para el olvido y de un nombre con recordar fallido y hoy va a mencionar particularmente tres condiciones y la primera condición si va a decir que tiene que haber una cierta predisposición para su olvido y la segunda va a decir que es un proceso de sofocación transcurrido poco antes nosotros vimos el ejemplo este ejemplo de sofocación en el fallecimiento de la paciente de que no que lo notifican en la estación de trafo y que había fallecido su paciente y la tercera es la posibilidad de establecer una asociación extrínseca entre el nombre en cuestión y el elemento antes sofocado estas asociaciones también las hemos visto en el bloque 2 si recuerden ahora bien no hay una indagación más como profundizada más profunda si se descubre que particularmente no los dos elementos enlazados si por una asociación extrínseca sería el reprimido y el nuevo poseen por añadidura un nexo de contenidos y cuya justamente existencia se puede demostrar también en el ejemplo también lo hemos visto de signorelli y para el devenir consciente del nombre sustitutivo parecen decisivos dos factores en primer lugar el empeño de la atención y en segundo una condición interna propia del material psíquico junto al olvido simple y de nombres propios se presenta también un olvido que está motivado por la represión este concepto si tenganla en cuenta también se relaciona se vincula con lo que ustedes también han ido trabajando en un olvido visto también hemos ido trabajando en las anteriores tutorías con este bloque si finalizamos con los contenidos de la unidad 4 los espero en la próxima tutoría aquí en uva 21 no no no